Hola a todos queridos amigos, hoy me estreno en este diálogo de recomendaciones sobre películas clásicas. Soy Miquel Navarro y estoy encantado de transportaros a una época del siglo XIX en donde se hacía, se cometía una serie de delitos bastante macabros con fines científicos, nada menos era robar cadáveres de las tumbas para analizarlos, para diseccionarlos en aquella época donde había falta de medios y donde los cadáveres escaseaban para fines científicos. Así que normalmente la película que hoy tratamos, precisamente el ladrón de cadáveres, normalmente como digo el médico en cuestión contrataba a una persona que realizaba ese trabajo sucio y mísero que era robar un cadáver recién enterrado para de forma pues totalmente encubierta y con alevosía y nocturnia nunca mejor dicho llevar el cadáver de forma escondida hasta los sótanos de la casa en este caso del médico en cuestión que pagaba una cantidad para que así así fuera. Esto es lo que nos cuenta la película de Robert Wise que hoy vamos a analizar la película de 1945. Como digo Robert Wise un director muy interesante, un director que había dirigido películas tan buenas y tan tremendas como Marcado por el odio, aquella película con Paul Newman de boxeador del año 56 o The Sun Pebbles, la película del Yangtze en llamas con otro grande Steve McQueen como protagonista y también una película que está muy de actualidad lamentablemente por los últimos acontecimientos que nos está tocando de lleno con el tema del coronavirus que es la amenaza de Andrómeda, una película para recuperar en estos días, la película de 1971 escrita por cierto por el gran Michael Crichton, autor de numerosos libros, guionista y también director lamentablemente fallecido con una edad bastante joven, bastante temprana. Bueno la película que hoy que hoy nos ocupa es como digo The Body Snatcher, su título original, una película breve como era habitual en aquellos días, 79 minutos, una película que se ve muy bien, muy recomendable para estos días de cuarentena, The Body Snatcher, el ladrón de cadáveres. Y aquí además podemos ver un duelo, no en este caso tanto interpretativo, sino más bien un cameo, en este caso de Bela Lugosi, que tiene un papel testimonial, lo veréis aparecer como mayordomo del médico, pero que hay un encuentro de tantos otros que hubo a lo largo de la carrera de Boris Karloff, protagonista de esta cinta y Bela Lugosi, en la que podemos ver un duelo, uno de esos duelos que se repitió en otras películas. Aquí Boris Karloff y Bela Lugosi se comen literalmente la pantalla cuando entre las sombras, veremos en esta película como cara a cara establecen una especie de diálogo de miradas con final trágico. Así que como digo, película que nos transporta al Edimburgo, una atmósfera muy especial, una atmósfera realmente que ya te agarra prácticamente al sillón desde el primer momento, te transporta al Edimburgo de 1831, en donde un joven, un estudiante de medicina, Donald Fettes, llega a la mansión del doctor McFerlane. El doctor McFerlane es un prestigioso cirujano y profesor, y como decía anteriormente, comete una de esas prácticas que se llevaban a cabo en aquellos momentos, que era desenterrar cadáveres, pero él directamente, por supuesto, un doctor de su posición, no lo hacía, sino que lo hacía a través de su cochero, de un siniestro cochero llamado John Gray, encarnado nada menos que en la figura que se come la pantalla en todo momento, que se erige como protagonista, si bien no es protagonista al uso, más bien es Henry Daniel, es otro actor, pero en este caso, pues el doctor McFerlane, que es el que se erige como actor principal, el papel de Boris Karloff, se lo come literalmente en todos los sentidos, y nos come a nosotros mismos, a los espectadores, con una interpretación sublime, una interpretación que llega a lo más profundo, y que nos remueve a través de la oscuridad del propio ser humano. Bueno, pues como digo, este cochero, este John Gray, cuando cae la noche, lo que se dedica es a desenterrar estos cadáveres, que utiliza posteriormente el doctor McFerlane para sus clases, para enseñar a los alumnos cómo son las disecciones en esos cadáveres frescos que roba de las tumbas. Pero John Gray no se quedará satisfecho con cobrar su paga por dicha acción, tan terrible acción, sino que aprovechará esa situación que le coloca de poder, una situación que le coloca psicológicamente, incluso por encima del propio doctor, y lo que hace continuamente es chantajear al propio doctor, raírse de él, y así ponerle continuamente en peligro su propia vida. Y a partir de aquí se desarrolla, pues una película que en todo momento mantiene una tensión tremenda. Hay otras versiones del ladrón de cadáveres, pero ninguna llega a la altura de la película de Robert Wise, el ladrón de cadáveres, con un guión de Philip McDonnell, de Val Leuton, y la historia, nada menos, la historia original es de Robert Louis Stevenson. Así que, como digo, ese costumbrismo, esa época recreada del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, en ese Edimburgo entre la niebla, pues realmente es que nos transporta, sin lugar a dudas, a aquella época. Y como digo, un Boris Karloff que realmente, en una época ya madura de su carrera, está, sin duda alguna, colosal. Una producción de RKO Radio Picture, una película clásica que te transporta a esa atmósfera, y a ese terror nocturno, la noche, también presente en todo momento, en esta película tan recomendable. El ladrón de cadáveres, tengan cuidado, porque si alguna noche ven a un cochero con un único caballo, un caballo blanco, por cierto, probablemente se dirija a uno de los cementerios para desenterrar un cuerpo. Pero no se va a quedar contento con eso, va a intentar chantajear nuevamente al doctor, y va a hacer nuevas peticiones, que si no se cumplen, se transformarán en asesinatos. El ladrón de cadáveres, una película muy recomendable, que sin duda alguna, es para disfrutar en estos días de encierro. Y no miren mucho por la ventana, porque puede estar el cochero, esperándoles. Buenas noches.